Muy buenas noches, el día de ayer estuvimos viendo una clase muy importante desde mi punto de vista que era lo que significa o lo que se debe entender por administración pública. Básicamente lo que dijimos es que la administración pública es aquella organización del poder público que actúa con potestad administrativa. Entonces vimos qué es lo que significaba ello, por qué era organización, por qué ejercía potestades públicas, entre otras cuestiones. El día de hoy vamos a ver una segunda clase que justamente empata con la anterior, que es la relacionada a lo que es el acto administrativo, es decir, qué se entiende por lo que es acto administrativo. La administración pública actúa de diferentes maneras, sujetándose al derecho administrativo. Mediante actos normativos, actos resolutorios, actos ejecutivos, actos materiales, contratando, contratando tanto personal como bienes, entre otras cuestiones. Entonces, frente a esta heterogeneidad de actos que existen, esta diversidad de actos que puede realizar la administración pública, cuáles serían los elementos comunes a todos estos diferentes actos que justificarían que se les aplique un derecho tan particular como es el derecho administrativo. Entonces, esa es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué consideran que, a pesar de esta diferencia que hay entre contratar, entre actos resolutorios, actos ejecutivos, qué podemos encontrar de manera similar en todos ellos, por lo cual se les debe aplicar el derecho administrativo? Entonces, el primer elemento, el primer elemento que nosotros podemos encontrar en todos estos actos heterogéneos, en todos estos actos diversos, es su procedencia subjetiva. Todos estos actos provienen de alguien, provienen de un sujeto, y ese sujeto se denomina administración pública, que justamente es el sujeto que estudiamos el día de ayer. Un segundo elemento es que jurídicamente es relevante las consecuencias del acto. Jurídicamente solo es relevante aquello que afecta a una realidad jurídica. ¿Cómo se afecta a una realidad jurídica de un ciudadano? Creando obligaciones, limitando derechos, estableciendo cargas, etc. Entonces, solo tendrá interés jurídico para el derecho administrativo aquellos actos administrativos que produzcan efectos jurídicos. Ese vendría a ser el segundo elemento caracterizador de toda esta heterogeneidad de actos que les he comentado. Entonces, el primero sería una procedencia subjetiva, sería el sujeto del cual dicta, el cual lo emite, y el segundo sería la relevancia que tiene el acto siempre y cuando produzca efectos jurídicos. Finalmente, el acto administrativo debe reflejar el modo de actuar propio de la administración pública. Debe ser un acto realizado en ejercicio de una potestad administrativa. Ese vendría a ser el tercer elemento. Lo que caracteriza a todos estos actos heterogéneos es que proceden de una potestad administrativa que le ha sido atribuida a la administración pública. Entonces, ahí tenemos los tres elementos similares o que podrían predicarse toda la heterogeneidad de actos que les comenté. Primero, procedencia subjetiva. Segundo, la relevancia jurídica que tienen los efectos jurídicos del acto administrativo. Y tercero, vendría a ser que todo acto administrativo es tal siempre y cuando proceda de una potestad administrativa. Entonces, con todos estos elementos, ¿qué concepto podríamos dar de lo que es un acto administrativo? El concepto vendría a ser el siguiente. Acto administrativo. Acto administrativo. Que vendría a ser toda declaración Toda declaración De la administración pública De la administración pública Que produce efectos jurídicos Que produce efectos jurídicos En el administrado Que produce efectos jurídicos Efectos jurídicos En el administrado En el administrado En el administrado En el administrado Y que más En el ejercicio De una potestad administrativa En el ejercicio De una potestad administrativa Entonces, ese vendría a ser el concepto Que podríamos predicar nosotros De toda la heterogeneidad de actos O sea, un concepto único Un concepto unívoco del acto administrativo A pesar de que los actos Son diferentes Podría ser esta O en todo caso Ese es el concepto Que les vengo a traer El acto administrativo Es toda declaración De la administración pública Que produce efectos jurídicos En el administrado En el ejercicio De una potestad administrativa Entonces ahora Vamos a ver Elemento por elemento De este concepto El primer elemento Justamente es el de acá La declaración Perdón Antes de ver ese elemento Vamos a ver La procedencia subjetiva Como les comenté En un primer momento El primer elemento De un acto administrativo Es su procedencia Subjetiva ¿Qué quiere decir esto? La procedencia subjetiva La procedencia subjetiva Quiere decir Que todo acto Siempre va a provenir De una organización pública Siempre provendrá De una organización pública De una organización pública ¿Qué organización pública? La administración pública Ese es el primer elemento De todo acto administrativo Por ende ¿Qué podemos ¿Qué podemos deducir? De lo que les he señalado Que solamente La administración pública Puede emitir Actos administrativos Parece algo Algo incluso irrisorio Que les diga eso Pero es una conclusión Muy importante Justamente lo vamos a ver Más adelante ¿Por qué? Entonces Solo la administración pública Puede dictar Actos administrativos El sustento De cualquier acto Cualquier acto administrativo Que se dicte Tiene que tener Un sustento En una organización En una organización pública ¿No? Que tenga justamente O que provenga Del poder público ¿No? ¿Qué tipo de organización ¿Qué tipo de administraciones Podrían emitir Actos administrativos? En realidad Todas Todas podrían producir O emitir Actos administrativos ¿Como cuáles? Por ejemplo Todas las administraciones Públicas Pertenecientes al poder ejecutivo El presidente De la república Los ministerios ¿No? Por ejemplo Los organismos Públicos Descentralizados Como el INDECOPI Los organismos Reguladores ¿No? Las administraciones Públicas Periféricas Como las municipalidades Los gobiernos regionales Etcétera Todo este tipo De administraciones Pueden emitir Actos administrativos Y todo lo que provenga De ellos Siempre y cuando Sea en el ejercicio Una potestad administrativa Sería acto administrativo ¿No? De hecho Nuestra legislación La legislación peruana La ley 27444 La ley del procedimiento Administrativo general En su artículo 1.1 Si vamos Justamente acá Tenemos la norma Si vemos Su artículo 1.1 En el cual Se establece El concepto Legislativamente Se establece Un concepto De lo que es Administración Pública ¿Qué es lo que señala? ¿No? Son actos administrativos Dice el artículo El numeral 1.1 Del artículo 1 De la LEPA Las declaraciones De las entidades Que en el marco De normas De derecho público Están destinadas A producir efectos Jurídicos Sobre los intereses Obligaciones O derechos De los administrados Dentro de una situación Concreta Eso es lo que señala Nuestra norma No está tan alejada Del concepto Doctrinario Que vengo a darles Con determinados Matices Pero ¿Cuál es el concepto? Que yo les vengo a dar Que el acto administrativo Es toda declaración De la administración Pública Que produce efectos Jurídicos En el administrado En el ejercicio De una potestad Administrativa ¿No? No muy lejano Del concepto legal Que se ha dado A través de esta norma ¿No? Entonces Ese vendría a ser Disgregando Este concepto Que les he dado Ese vendría a ser El primer elemento De un acto administrativo ¿No? Su procedencia subjetiva Siempre Un acto De proceder De una organización Pública ¿Cuál vendría a ser El segundo El segundo acto De Del acto administrativo Vendría a ser Justamente El de acá ¿No? La declaración La declaración Jurídica ¿Qué significa esto? El acto administrativo Finalmente Es un acto Jurídico ¿No? Todos nosotros Debemos haber llevado Un curso En la universidad Que se denomina Acto jurídico ¿No? Que es parte De uno de los cursos De derecho civil ¿No? Y que vendría a ser El todo Si se quiere ¿No? Entonces el acto administrativo Al fin y al cabo ¿No? Si lo vemos Desde un punto de vista Más holístico Es un acto jurídico ¿No? Es un acto jurídico Es decir Es un acto Que consiste En una declaración Productora de efectos ¿No? Es una declaración Productora de efectos Jurídicos ¿No? ¿Declaración de quién? En este caso De la administración Pública ¿No? El profesor Sanovini Señala Que Estas declaraciones Que hace la administración Pública Que finalmente Son actos administrativos No solamente Son declaraciones De deseo ¿No? Sino también Perdón No solamente Son declaraciones De voluntad De la voluntad De la administración Sino que también Pueden ser Declaraciones De juicio Declaraciones De conocimiento O declaraciones De deseo Un ejemplo De un acto Administrativo Que vendría a ser Una declaración De juicio Sería La emisión De dictámenes O informes Por parte De la administración Pública Cuando una administración Pública Emite un informe Emite un dictamen Lo que está haciendo Finalmente Es una declaración De juicio Está haciendo un juicio Una valoración Juiciosa ¿No? De un determinado tema Que produce Finalmente Va a producir Efectos jurídicos En el administrado ¿No? Dependiendo De lo que diga El informe Entonces Un acto administrativo También vendría a ser Este informe Vendría a ser Una declaración De juicio También El acto administrativo Puede ser Una declaración De conocimiento ¿No? Un ejemplo De un acto administrativo Que vendría a ser Una declaración De conocimiento Vendrían a ser Las certificaciones ¿No? Un ejemplo Más detallado El ministerio De salud Por ejemplo Tiene Una entidad Dentro de su organización Que se dedica A certificar Los alimentos Por ejemplo ¿No? El registro sanitario ¿No? Todo alimento Que se venda Por lo menos En el ámbito nacional Tiene que tener Un registro sanitario Cuando la administración Pública En este caso La administración Sanitaria La administración De salud Te entrega Ese registro El número De registro Lo que está haciendo Ahí Es un acto administrativo Y que vendría a ser Una declaración De conocimiento No es de voluntad No es de juicio Sino es de conocimiento Conoce O sea Ella recibe En este caso La información Del alimento Que se va a vender En el mercado Hace un análisis Determinado Y finalmente Lo registra Si considera De que ha pasado Su análisis ¿No? Y El acto administrativo También puede ser Una declaración De deseo ¿No? Por ejemplo Cuando la administración Pública Hace propuestas ¿No? Cuando la administración Pública propone En ese caso Lo que está haciendo Es emitiendo Un acto administrativo Pero viene a ser Un acto administrativo De deseo ¿No? En nuestra legislación Nacional Podemos ver El artículo 5 ¿No? Si vemos El artículo 5 De la LEPAJ Que es lo que señala ¿No? El objeto Contenido Del acto administrativo Es aquello Que se decide Se declara O certifica La autoridad Justamente Lo que Les he comentado Como Doctrina En este caso La ley dice Decisión Decisión ¿Cuándo es? Cuando toma Una declaración De voluntad Perdón Decisión Es cuando toma Una declaración De conocimiento Declaración La declaración De voluntad Y la certificación Vendría a ser También Una declaración De conocimiento ¿No? Entonces parece Que nuestra legislación Ha adoptado Lo que dice La doctrina Tal vez con sus matices Pero lo ha adoptado Finalmente ¿No? Eh ¿Qué diferencia Sustancial Podríamos Aplicar Eh Respecto A las declaraciones De voluntad Y las demás Declaraciones ¿No? Eh Bueno Solo para Remembrar un poco Lo 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 que estábamos viendo La clase de hoy Trata sobre Lo que es el acto Administrativo ¿No? El día de ayer Vimos un poco De lo que es La administración Pública Hoy día Vamos a ver Lo que es El acto Administrativo ¿No? Que es la otra Pata Eh Fundamental En el derecho Administrativo Y lo que hemos Dado acá Es justamente Un concepto ¿No? Un concepto De lo que es Acto Administrativo Que viene a ser Toda declaración De la administración Pública Que produce Efectos jurídicos En el administrado ¿No? En el ejercicio De una potestad Administrativa Es un concepto Que no está Muy alejado Del concepto Que dio La legislación O el legislador Si vemos Nosotros El artículo El numeral 1.1 Del artículo 1 De la LEPAJ Que es lo que Señala ¿No? Son actos Administrativos Las declaraciones De las entidades Que en el marco De una norma De derecho Público Están destinadas A producir Efectos jurídicos Sobre los intereses Obligaciones O derechos De los administrados Dentro de una situación concreta Entonces el concepto Que les doy En realidad No es muy alejado De lo que dice Nuestra legislación Nacional Entonces lo que Estábamos ahora Es viendo O desmenuzando Este concepto El primer elemento Del acto administrativo Es su procedencia Subjetiva ¿No? O sea Todo acto administrativo Siempre tiene que Provenir de alguien ¿No? Y en este caso Este alguien Es la administración Pública En el ejercicio De una potestad Pública ¿No? Siempre tiene que Provenir de una Organización pública Esa Organización pública Esa administración Pública Son O por lo menos Existen Una infinidad Tenemos El poder ejecutivo Donde está El presidente Los ministerios Los organismos Públicos Descentralizados Como Indecopy Los organismos Reguladores Las administraciones Públicas Periféricas ¿No? Como las municipalidades Los gobiernos Regionales Etcétera ¿No? Hay una infinidad De administraciones Públicas Que pueden emitir Actos administrativos Ese vendría a ser El primer elemento Del acto ¿No? El segundo Justamente es La declaración ¿No? Un acto Administrativo Siempre va a ser Una declaración Jurídica ¿Qué quiere decir Esto? Que el acto Administrativo Finalmente Es un acto Jurídico Es un acto Jurídico ¿Por qué? Porque consiste en una Declaración Una declaración De alguien En este caso Ese alguien Es la administración Pública Que va a producir Efectos jurídicos Unilateralmente Va a producir Efectos jurídicos Unilateralmente En el destinatario De ese acto Que va a ser El administrado ¿Qué tipo De declaraciones Pueden ser Los actos Administrativos? Como ya les comentaba Pueden ser De cuatro tipos Puede ser Una declaración De voluntad Que es la más común En este caso Es una declaración De voluntad De la administración Pública Un ejemplo Es cuando Resuelve Por ejemplo Un recurso Administrativo En este caso Es una declaración De voluntad Pero no solamente Las declaraciones Jurídicas Que hace la administración Son de voluntad También El profesor Sanovini Dice que Existen Declaraciones De juicio De conocimiento Y de deseo Cuando la administración Hace una declaración De juicio Por ejemplo Cuando emite Informes Cuando la administración Pública Emite informes Respecto a un determinado Tema A un determinado Caso Lo que hace la administración Es emitir una declaración De juicio ¿Por qué? Porque analiza un tema Determinado Y hace una valoración En ese informe Es una declaración De juicio Y ese informe Finalmente Es un acto Administrativo Emitido por La administración También La declaración Puede ser De conocimiento ¿Qué ejemplos Tenemos En ordenamiento De declaraciones De conocimiento Las certificaciones Y el ejemplo Que ponía Era justamente Del Ministerio De Salud El Ministerio De Salud Tiene Una entidad Dentro de su organización Que entrega Lo que se nominan Los registros Sanitarios Cuando uno va A comprar Al supermercado Cualquier alimento Uno tiene que ver Que todos los alimentos Tengan un registro Sanitario Entonces Cuando la administración Sanitaria En este caso El Ministerio De Salud Emite un registro Sanitario Lo que está haciendo Es una declaración De conocimiento ¿Por qué? Porque está conociendo Lo que el administrado Le trae Es el producto Que va a vender Y si pasa A un determinado requisito A un determinado análisis Lo registra Y emite un número De registro Y también pueden ser Los actos administrativos También pueden ser Declaraciones de deseo Ejemplo Cuando la administración Emite propuestas Cuando la administración Emite una propuesta Está haciendo Una declaración De deseo Y Como les comentaba Justamente En nuestra legislación El artículo 5 No está muy alejado De lo que digo Si uno lee El numeral 5.1 Del artículo 5 De la LEPAG Que dice Objeto o contenido Del acto administrativo El objeto O contenido Del acto administrativo Es aquello Que decide Declara O certifica La autoridad Justamente Lo que les he comentado La declaración De voluntad Conocimiento Deseo O juicio O sea Nuestra legislación Está adoptando Todos esos tipos De actos administrativos Que puede emitir Una administración Pública ¿Qué diferencia Sustancial Va a existir Entre estos tipos De declaraciones La declaración De voluntad De conocimiento De deseo De juicio La diferencia Esencial Entre la declaración De voluntad Y los demás Tipos de declaraciones Es el carácter Negocial De la primera La declaración De voluntad Va a tener Un carácter Negocial ¿Qué significa Eso? ¿Qué significa Carácter negocial? Que la declaración De voluntad Produce efectos Jurídicos Queridos Y son expresados Imperativamente Por el autor Del acto O sea La administración Al emitir Un acto Que es declaración De voluntad Los efectos Son queridos Por la administración O sea Ya quiere Que ocurran Y los impone Impone Esos efectos Jurídicos En cambio En las declaraciones De conocimiento De deseo O de juicio Los efectos Jurídicos De este tipo De actos Administrativos Son Determinados Por la propia Legislación No es que La administración Haya Analizado Y determina Un determinado Efecto Sino que Estos efectos Ya vienen Dados Por la propia Legislación En el mismo Ejemplo Del registro Sanitario Ya hay un Procedimiento Establecido Que si uno Presenta Pasa El análisis Le entregan El registro El efecto Siempre va a ser La entrega O no la entrega Del registro En cambio Cuando la administración Hace una declaración De voluntad Por ejemplo Un recurso Administrativo Al momento De analizarlo Puede ver Muchas aristas No es que La legislación Te da la respuesta Sino que La administración Misma Tiene que analizar Y imite una respuesta Determinada Esa vendría a ser La gran diferencia Entre los tipos De declaraciones Y de actos Administrativos Que puedan existir Entonces El segundo Tip El segundo El segundo elemento Del acto administrativo Va a ser La declaración Jurídica Que es lo que Ya les he señalado La declaración Jurídica El acto Siempre va a ser Una declaración Productora De efectos ¿Cuál es el tercero? El tercer elemento Del acto administrativo Va a ser El ejercicio De una potestad Administrativa Justamente La parte final De nuestro De nuestro concepto El acto administrativo Siempre va a tener Que ser emitido O va a proceder Siempre De El ejercicio De una potestad Pública De una potestad Administrativa Por parte De la administración Que emita Ese acto Los actos Administrativos Procederán Siempre De la administración Pública Cuando éste ejerza Una potestad Administrativa Por ende Al ejercer Una potestad Administrativa Ese acto Va a estar Siempre regulado Por el derecho Administrativo Si la administración Actúa No bajo El derecho Administrativo Sino bajo El derecho Privado Que también Lo puede hacer Vamos a ver Determinados ejemplos En ese caso Lo que hace La administración No emite Actos administrativos Actúa como Un privado Al igual Que nosotros Por lo tanto El carácter El carácter Si se quiere Diferenciador O el elemento Uno de los elementos Principales Del acto Administrativo Va a ser Que se emita En el ejercicio Siempre De una potestad Pública Que le es Atribuida A la administración Determinada A una administración Determinada Y este acto Que se emita Siempre estará sometido A lo que se denomina El principio De legalidad Todo acto administrativo Que se emita Siempre estará sometido Al principio De legalidad El día de ayer Justamente vimos Que La administración Está sometida A una vinculación Positiva A la ley Solamente puede hacer Lo que la ley Le permite Y los actos Administrativos Que emita También Solamente Estos actos Que emita Siempre tienen Que estar Ajustados A la ley Y a la constitución Si no es así Esos actos Van a ser ilegales Y por lo tanto Van a tener que ser Expulsados Del ordenamiento Jurídico Yendo un poco Más al concepto De lo que es Una potestad Administrativa ¿Qué es la potestad? La potestad Viene a ser La capacidad De producir Unilateralmente Un cambio En la esfera jurídica De los sujetos La potestad Por lo tanto Es la capacidad De producir Unilateralmente Un cambio En la esfera jurídica De los sujetos Creando Modificando O extinguiendo Deberes Y derechos Aún Sin el consentimiento De los afectados Esa es la potestad Es la posibilidad Que tiene en este caso La administración Pública De producir Efectos jurídicos Unilateralmente Porque ella Lo quiere No porque El administrado Lo quiera Creando Modificando Extinguiendo Derechos Y deberes Sin el consentimiento Del afectado Entonces A través del ejercicio De esta potestad La administración Puede imponer Algo ¿Qué puede imponer? Te puede imponer Obligaciones de hacer Obligaciones de no hacer Te puede imponer Cargas ¿Qué puede imponer? ¿Qué puede imponer? Obligaciones de hacer Obligaciones de no hacer Puede imponer cargas Etcétera En esa capacidad Que tiene de producir Efectos jurídicos Unilateralmente Te puede imponer Estas cuestiones Te puede imponer Una obligación De hacer Te dice ¿Sabes qué? Por ejemplo Si lo vemos Desde el punto de vista ambiental La OEFA Te va a ver un sancionador Y te dice ¿Sabes qué? Remédiame Este derrame Que has tenido Y esa remediación Vendría a ser Una obligación De hacer Y lo impone Unilateralmente Una obligación De no hacer Te puede imponer También Una obligación ¿Sabes qué? A partir de ahora No hagas No sé Yendo Del punto de vista De tránsito No te cuadres acá La municipalidad Por ejemplo Con sus inspectores Podría decir Emite una resolución Acá nadie se cuadra Es una obligación De no hacer O te podrían poner Cargas también Si tú No sé Si compras esto Tienes que respetar Esta cuestión Entonces Eso puede hacerlo Unilateralmente La administración Pública En el ejercicio De una potestad Sin embargo La administración No solamente Puede imponer Con la potestad Pública También puede Enriquecer Al privado ¿Se les ocurre Cómo puede La administración Enriquecer Al privado En el ejercicio De una potestad Pública? ¿Se les ocurre Alguna idea? ¿Algún ejemplo? Los administrados Los ciudadanos Ya Pero la administración No puede indemnizar Por lo menos Hasta ahora No puede ¿Algún Una conciliación? Es una conciliación Y se concilia Digamos Pero en ese caso El dinero No sale De la administración Y el caso Que estoy poniendo Es cuando En ejercicio Una potestad La propia administración Puede enriquecer A un ciudadano A un privado Ah sí Las licencias Por ejemplo Cuando se revocan Lo que dice la ley Es que se debe Indemizar Al privado Pero el ejemplo Que yo les vengo A traer acá Cuando una administración Enriquecería A un privado Es por ejemplo Las ayudas públicas ¿Se les ocurre Alguna ayuda pública? No sé si han Escuchado El programa Juntos ¿No? Existe un programa Que creo que lo tiene El ministerio De Este ministerio Último Que se creó De inclusión social El programa Juntos Por ejemplo Es un programa En el cual Si es que no me equivoco Se les paga 150 soles A cada ciudadano En determinadas condiciones De pobreza ¿No? Siempre y cuando Creo que lleve A sus niños A la escuela Hay una serie De requisitos Para que pueda Recibir este dinero En ese caso El dinero sale De las arcas públicas ¿No? Es un dinero Que sale de los tributos Y se entrega Directamente Al ciudadano En el ejercicio En este caso De una ayuda pública En ese caso La propia administración En el ejercicio De una potestad Está enriqueciendo A un ciudadano ¿No? Por lo tanto La potestad La potestad Pública La potestad administrativa Que tiene Toda administración pública Puede hacer Estas dos cosas ¿No? Puede imponer Puede imponer efectos En este caso Si se quieren negativos ¿No? Como obligaciones De hacer De no hacer O cargas Pero también Puede enriquecer ¿No? También puede Otorgar ayudas públicas A los administrados Que vendría a ser un ejemplo ¿No? Y las potestades Que se atribuyen a una administración Mediante una ley Siempre Estas potestades ¿Por qué se entregan? ¿Por qué se atribuyen? Siempre se deben atribuir Con un fin específico O sea La ley Que atribuye La potestad A una determinada administración Tiene que Colocar ahí ¿Por qué se la atribuye? ¿Cuál va a ser la finalidad De esa potestad? Porque no es que se entregue Así abiertamente Una potestad A alguien En este caso A la administración Siempre tiene que ser Para algo Por ejemplo Si se le entrega La potestad sancionadora A los Inermin ¿Por qué se entrega? Se le entrega La potestad sancionadora Para que las Las entidades Públicas o privadas Que están dentro De su De su alcance Cumplan con determinada Normatividad En este caso Energética ¿No? Y si no cumplen Ejerce su potestad sancionadora Para Enrumbarlos nuevamente Al cumplimiento ¿No? Esa vendría a ser La finalidad específica Y esta finalidad específica Siempre tiene que tender A un fin público La finalidad De la potestad Finalmente Si se quiere Valga la redundancia Va a ser un fin público El fin siempre Tiene que ser público Y el fin último Va a ser el bien común Obviamente El bien de todos Entonces Eso es lo que es Una potestad pública Una potestad administrativa ¿No? Posibilidad de producir Unilateralmente Defectos en un administrado En su esfera jurídica Incluso sin su consentimiento Efectos negativos Efectos positivos ¿No? Y obviamente La potestad siempre Se va a otorgar Con una finalidad Pública Determinada Entonces como las potestades Se otorga Las otorgan Mediante ley Todas las potestades Se atribuyen Se atribuyen Mediante una ley Como las potestades Provienen Provienen Del ordenamiento jurídico O las potestades Provienen Del ordenamiento jurídico ¿Qué características Se les otorga O adquiere La potestad Al proceder Del ordenamiento jurídico Básicamente Obtiene Cuatro características Principales Es inalienable O sea La potestad administrativa La potestad pública Es inalienable Es intransmisible Es irrenunciable Y es imprescriptible Entonces como la potestad Proviene del ordenamiento jurídico Proviene de las normas Que se dan En la legislación Tiene estas cuatro características La potestad pública Inalienable ¿Qué significa El inalienable? Eso lo deben haber escuchado En varias clases de derechos Que deben haber tenido El señor Sí Claro No puede ser vendida Si se quiere Intransmisible No se puede transferir Aunque hay una excepción Que es justamente La que me comentaba La vez pasada ¿Te acuerdas? La delegación No No se puede transmitir Pero si se puede delegar Intransmisible Intransmisible quiere decir Que no se puede despojar Una administración No se podría despojar De su potestad Pero si podría delegarla Por un determinado tiempo Y luego recuperarla Es irrenunciable La administración No puede decir Sabes que ya A partir de ahora Ya no quiero Ya no quiero más expedientes En el tema que veo No puede hacerlo No puede renunciar A lo que hace Y es imprescriptible A pesar de que pase el tiempo Pasen los años Su potestad No va a prescribir No va a esfumarse Entonces Esas son las cuatro Características Que tiene La potestad Administrativa Si vemos un poco La legislación Nacional El artículo 73 6.3 ¿Qué es lo que dice El artículo Carácter inalienable De la competencia Administrativa Es nulo todo Acto administrativo O contrato Que contemple La renuncia A la titularidad O la abstención Del ejercicio De atribuciones Conferidas A algún órgano Administrativo Solo por ley Mediante Mandato judicial Expreso O en caso concreto Puede ser exigible A una autoridad No ejercer Alguna atribución Administrativa La demora O negligencia En el ejercicio De la competencia O su no ejercicio Cuando ello corresponda Constituye Falta disciplinaria Imputable A la autoridad Respectiva Básicamente Ahí Si bien El título Es inalienable Introduce También Las otras Características Que tiene La potestad Habla de Irrenunciabilidad Intransmisibilidad Y más aún Si la administración Se demora En ejercer Su potestad O es negligente En hacerlo El funcionario Al que se le encargó El determinado tema Puede ser plausible De una falta disciplinaria Justamente ahí empata Con lo que El caso que me ponías ayer No sé si recuerdas De la persona Que no la incorporaba Entonces como está demorando En el ejercicio Una potestad Podría haberse Una O podría ser Una falta disciplinaria Entonces como es Es evidente Entonces que el acto Administrativo El acto Administrativo Procede De esta potestad Todo acto Administrativo Va a proceder De esta potestad Pública Esta potestad Pública Que le ha sido Asignada A una administración Determinada Entonces como el acto Administrativo Procede Procede De una potestad Pública Esto Esto que nos da Como resultado Que el acto Administrativo Siempre va a ser Unilateral Y esto es muy Importante El acto Administrativo Siempre va a ser Unilateral Solamente va a proceder De la administración Pública Hacia el administrado O hacia el tercero No existe Acto Administrativo Bilateral No existe un acto Administrativo Bilateral Hay actos Administrativos Complejos Por ejemplo Un ejemplo Es que Supongamos Abren un sancionador Abren un sancionador Y la infracción Se refiere Supongamos Abren un sancionador La OEFA Esto es algo hipotético No es que exista En la realidad Habla una infracción La OEFA Y la infracción Señala que Se necesita Información Del CENAMI ¿No? Alguna información De Meteorológica ¿No? En ese caso La OEFA Va a tener que pedirle La información Al CENAMI Y sin esa información La OEFA No va a poder emitir Su acto final El acto Administrativo final Entonces Eso es lo que se Nomina un acto Complejo La colaboración De otras administraciones Para poder emitir El acto Administrativo Pero el hecho De que colabore El CENAMI Con la OEFA No quiere decir Que el acto Que emita La OEFA Es bilateral Que haya sido Mitido por dos personas El acto Administrativo Bilateral No existe El acto Administrativo Siempre va a ser Unilateral Por proceder Por proceder De una potestad Pública Por lo tanto Esta unilateralidad Del acto Como les digo No se pierde Por la concurrencia De otra administración Cuando colabore Para emitir Un acto determinado Ni tampoco Por la participación Del administrado Para la emisión Del acto Si el administrado Participa Para emitir El acto Por ejemplo O se necesita Su voluntad Para que se emitan Licencias de obra Supongamos Obviamente No El administrado Tiene que acercarse A la administración Cumplir una serie De requisitos Establecidos En el Tupa Y pedir Que le entreguen Esa licencia Obviamente Si cumple Con esos requisitos Entonces A pesar De que se necesita La voluntad Del administrado Para que ese acto Se emita Tampoco es bilateral El acto Siempre va a ser Unilateral Y lo complejo Los contratos Públicos Los contratos Públicos Contratación Con el Estado No, compra De bienes Y servicios ¿Ustedes ¿Qué creen? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Es bilateral? ¿Es unilateral? ¿Es un acto Administrativo O es un contrato Como lo dice El Código Civil? Ajá Pero el privado Puede hacer Consultas A las bases Puede hacer Plantear Mejoras Etcétera Etcétera Pero es correcto Lo que señalas En realidad El contrato Público Es un acto Administrativo Y por lo tanto Al ser acto Administrativo Es unilateral A pesar de que Tenga la palabra Contrato En la parte de arriba Contrato Siempre lo asociamos Acuerdo de voluntades No, no viene ahí La parte civilista Que nos enseñaron En la universidad Pero Si esto lo Traslapamos Al derecho Administrativo En realidad No es así Esto El acto Administrativo Siempre va a ser Unilateral En los contratos Públicos A pesar de que Los postores En este caso Los privados Que quieran Contratar con el Estado Puedan hacer consultas Puedan hacer Mejoras A las bases Al contrato Etcétera El hecho De que ellos Hagan eso No No Transforma El acto En bilateral El acto Siempre Siempre Va a ser Unilateral Además Como el acto Administrativo Procede De una potestad Pública Al proceder De la potestad Pública El acto Administrativo Va a tener Dos características Fundamentales La primera Es la Ejecutividad Del acto Y la segunda La ejecutoridad Como el acto Administrativo Procede De una potestad Pública Procede De una potestad Administrativa Al proceder Del poder Público Ese acto Que emite La administración Va a tener Dos efectos O dos características Muy importantes La ejecutividad Y la ejecutoridad La ejecutividad Quiere decir Que los efectos Jurídicos Del acto Los efectos De ese acto Que emite La administración Son Inmediatamente Exigibles De hecho Cuando una Primera instancia Por ejemplo Emite Emite un acto Administrativo Ese acto Que emitió La primera instancia Ya es Ejecutivo No es necesario Esperar Que la segunda Instancia Se pronuncie Obviamente Las administraciones Normalmente Esperan Que su segunda Instancia Se pronuncie Antes de ejecutar El acto Pero En sentido Lato En sentido Estricto Lo que emite La primera Instancia Ya tiene Carácter Ejecutivo Por ser Un acto Administrativo Y estos efectos Son Inmediatamente Exigibles Y por qué Son ejecutivos Porque Es sin necesidad De la intervención De un juez Si hacemos Una comparación Con el derecho Privado Nosotros Para Por ejemplo Hacemos un contrato De alquiler De un De un determinado Local Si queremos Sacar a la persona No nos paga El inquilino Y queremos sacar A la persona Nosotros no tenemos Esto La ejecutividad No la tenemos No podemos ir Bueno de hecho En la realidad Se puede hacer Pero no es jurídico Lo que tendríamos Que hacer Es ir a un juez Y decirle Señor juez Este es mi contrato Estos son todos los meses Que no me ha pagado Este señor Por lo tanto Le pido a usted Que lo expulse Del local Que yo le estoy alquilando En cambio La administración No La administración Pública No necesita Ir a un juez Y decirle Mira He emitido este acto Y por lo tanto Quiero exigir Los efectos La administración Puede hacerlo De mutuo propio Esa es la ejecutividad Y la ejecutoridad Quiere decir Que Los efectos Del acto Los puede imponer Incluso forzosamente Si el administrado Es reacio A cumplir Con un determinado Acto administrativo La administración Incluso podría hacerlo Cumplir A través De la fuerza Y entiéndase Fuerza Como que Multas coercitivas Incautaciones Etcétera La administración Tiene una serie De Medidas De ejecución Forzosa De hecho Hay una ley Que seguro Ustedes la habrían visto Una ley De ejecución Forzosa Todas O por lo menos La gran mayoría De administraciones Públicas Tienen un área Que se dedica A un área De ejecutoría Coactiva Que se dedica Justamente A esto Entonces Puede El segundo Efecto Del acto Es justamente Eso La ejecutoría Que puede imponer Forzosamente Los efectos Del acto Incluso En contra De la voluntad Del administrado Entonces Hasta ahí Hemos visto Los tres elementos Principales De un acto Administrativo Primero Su procedencia Subjetiva Es decir Siempre tiene que Proceder De la administración Pública Segundo La relevancia De sus efectos Al proceder De una potestad Administrativa Y lo tercero Que todo acto Siempre debe Provenir Del ejercicio De una potestad Administrativa Y ahí vemos Todos los efectos Que ello conlleva Sí Ya Correcto Esa es una buena pregunta Si uno se va A la doctrina En sentido estricto Incluso sale Del Perú Y se va A algún País europeo La respuesta Sería así A tu pregunta O sea La administración Podría cobrar Podría cobrarse Podría trabar Embargo De las cuentas Y el dinero Hasta que el juez Vaya resolviendo Por su lado Sin embargo En el Perú Eso no pasa ¿Por qué? Porque la ley De ejecución Coactiva Que es la ley Que les comentaba Antes Estableció Que si un administrado Y la ley Del proceso Contencioso Administrativo Que si un administrado Interpone una demanda Contencioso Administrativo En el caso De multas Se suspende La ejecución De En este caso Solamente De multas Única y exclusivamente Multas Supongamos Que el acto Administrativo Ya ha dicho Remédiame Los suelos Que has malogrado Con un derrame Eso si no lo puedes Suspender Con la interposición Solamente de una demanda Tendrías que Pedirle una medida Cautelar Al juez Contencioso Para que Esto se suspenda ¿No? Pero en caso de multas Solamente con la interposición De la demanda Contenciosa Suspenden la multa Hay dos excepciones A esta regla Que se ha creado En el país Sunat Y OEFA Sunat y OEFA Sunat No se suspende Con la interposición De la multa Tienes que pedir Una medida cautelar Al juez Y además Como contracautela Tienes que dar Una carta fianza Por el mismo Monto de la multa Correcto Para que el juez Te otorgue La medida cautelar OEFA Ha replicado Exactamente Lo mismo Que la Sunat Para que te suspendan Una multa De OEFA Tienes que pedir Una medida cautelar Al juez Y además Como contracautela Tienes que dar Una carta fianza Por el mismo Monto de la multa O sea Prácticamente Es Imposible Que consigas Una medida cautelar Sí Es un plazo De 7 días O sea Pasan a ejecutaría Coactiva Ejecutaría coactiva Emite una resolución Y te dice Tienen 7 días Para pagar Entonces tú ¿Qué haces? Interpones tu demanda Contenciosa administrativa Claro Y el juez Obviamente Las medidas cautelares No las revisa En el mes O a los 7 días Que necesitas Para que te ejecuten La contracautela Correcto De hecho La crítica Que tú haces La crítica Que se hizo En su momento A esta ley Que salió De la OEF Sin embargo La ley Ha continuado Y está vigente Pero yendo al fundamento ¿Por qué en otros países Si las administraciones públicas Pueden ejecutar Forzosamente Incluso Aunque pongas Tu demanda Ante el juez Contencioso Y por qué en el Perú No ¿Qué es lo que pasaba? Las municipalidades Y tenemos en el país Miles de municipalidades Hay municipalidades Provinciales Bueno En el caso de Lima Hay metropolitana Provinciales Distritales Municipalidades De centros poblados Etcétera Se excedían En sus funciones Y ejercían Su poder En demasía Entonces Como no existía Esta ley De ejecutoría coactiva O por lo menos No existía Artículo Que suspendía Con la demanda Ellos ya te Ya te cobraron Ayer Entonces iban Te trabajaban Embargo Y te embargaban Todas las cuentas Y se cobraban Y así pasaba Y te interponían Una serie de deudas Etcétera Entonces para frenar eso Justamente Se hizo esta Esta norma Que decía En el caso de multas Con la sola interposición De la demanda contenciosa Se suspende La ejecución De la multa Pero no Para el resto De actos Administrativos Como te digo Una medida correctiva Por ejemplo No la podría suspender Con la interposición De la demanda Tendrías que pedirle Al juez Que te dé Una medida cautelar En este caso Una medida cautelar No innovativa De no innovar Eso se llama Materia procesal Pero Pero básicamente Es eso Entonces Volviendo al tema Hasta acá Hemos visto Lo que es El acto administrativo Y los requisitos Que forman Ese acto administrativo Supuestos excluidos Que no se considera Acto administrativo Lo primero Aunque parezca obvio Las actuaciones De los privados Parece obvio La actuación De un privado O sea Un privado Como cualquiera De nosotros No puede emitir Actos administrativos O no es Acto administrativo Lo que emite Sin embargo Hay una excepción Que justamente Es la que me comentaste La clase de ayer La delegación ¿No? La administración Pública Puede delegar Sus potestades Incluso A un privado ¿No? La administración Puede delegar Sus potestades Incluso A una persona Privada Cuando el privado Recibe esas potestades Públicas Delegadas Se convierte Automáticamente En una administración Pública Y si queremos Ir más allá Se denomina Administración Pública Corporativa Sectorial Entonces El privado Cuando recibe Esas potestades Y emite un acto Ese acto Si va a ser Acto administrativo Solamente En el caso De delegación Si lo vemos En la legislación Nacional La delegación Se encuentra En el artículo 67 Delegación De competencia ¿Qué es lo que dice Nuestra legislación? Las entidades Pueden delegar El ejercicio De competencia Conferida A sus órganos En otras entidades Se les ocurre Un ejemplo Que una entidad Delegue a otra entidad Su competencia Hay uno Bien Bien claro El que hizo Es salud Con su NAT Los cobros Las contribuciones De salud No las pagas En salud Las pagas En su NAT ¿Por qué? Porque entre su NAT Y salud Hay un convenio De delegación De competencias La su NAT Es la que cobra Lo de salud ¿Por qué? Obviamente la su NAT Es mucho más Incisiva Para cobrar Que el de salud Entonces justamente Acá puede haber Delegación Entre dos administraciones Públicas La entidad Puede delegar El ejercicio De competencias Conferida A sus órganos En otras entidades Cuando existan Circunstancias De índole técnica Económica Social Territorial Que lo hagan conveniente En el caso De su NAT Con de salud Obviamente es técnica La su NAT Tiene más herramientas Para poder cobrar Que el de salud El numeral siguiente El 67.2 Que dice Son indelegables Las atribuciones Esenciales Del órgano Que justifican Su existencia ¿No? Por ejemplo ¿No? O si Nermin No podría delegar Su potestad Regulatoria ¿No? A otra A otra entidad Porque justamente El regulador Nació para eso Si delega Su potestad Por la cual Es nacido En realidad Desaparece La administración Entonces son Indelegables Esas potestades Que justifican La existencia La atribución De emitir Normas Supongamos Que los ministerios Por ejemplo Emiten reglamentos Los ministerios No podrían delegar Su potestad Reglamentaria A otra A otra administración O a un privado La resolución De recursos Administrativos Tampoco Eso tampoco Se puede delegar A otra A otra entidad Ni las atribuciones Que reciban Por delegación Supongamos El mismo ejemplo Es SUNAT Con el salud SUNAT Recibe Las potestades De salud En este caso Para cobrar Las contribuciones Pero SUNAT Por ejemplo A su vez No podría Subdelegar Esa potestad A otra entidad Porque está Prohibido Justamente Por el 67.2 Mientras Dure la delegación Que se tiene Que firmar Un convenio Para eso No podrá El delegante Ejercer competencia Que hubiese delegado El salud Por ejemplo Ahora No podría Ir y cobrarte Porque ya delegó Esa competencia A otro Ya la ha perdido Por lo menos Temporalmente Los actos Administrativos Emitidos Por delegación Deben indicar Expresamente Esta circunstancia Al que se le ha delegado Tiene que colocar En el acto A mi Se me delegó Esta potestad En virtud Del convenio Tal 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 Siempre tiene que decir Además Tiene un deber Muy importante Que es el deber De vigilancia O sea No es que delega Y se echa a dormir Tiene que siempre Estar vigilante De como El delegado Está actuando Respecto De sus potestades Entonces Eso es básicamente Lo que dice Nuestra legislación Respecto A la delegación Delegación Se llama Administración Pública Corporativa Sectorial Los ejemplos Que le daba ayer Por ejemplo El colegio De abogados El colegio De abogados Se le ha delegado La potestad De autorizar A todas las personas Que hayan culminado Los estudios De la carrera De derecho Y que tengan Un título Autorizarlo Es ejercer La carrera Si somos Dos privados ¿Por qué A mí Un privado Me va a autorizar A hacer algo Si es que No ha recibido Esa facultad Para autorizar Entonces Cuando el colegio De abogados Actúa Otorgando Colegiaturas Está actuando En ese caso Como administración Pública Corporativa Sectorial Entonces Volviendo al tema Los supuestos Excluidos Es decir Lo que no se considera Acto administrativo Son los actos De los privados Salvo De que el privado Se le hayan delegado A potestades públicas Y los actos Que emita Cuando se le hayan delegado Ahí sí Son actos Administrativos ¿Qué tampoco Es acto administrativo? Los actos Materiales De la administración Pública Actos Materiales De la administración Pública No El acto Material Se caracteriza ¿Por qué? Porque no es una declaración En sí mismo Como habíamos visto En el concepto De acto administrativo El acto administrativo Es toda declaración De voluntad Conocimiento Deseo O juicio De la administración Que produce efectos jurídicos En el administrado En el ejercicio De una potestad pública De una potestad administrativa Sin embargo El acto material No es una declaración O sea No tiene implícito Una declaración No tiene en sí Una declaración El acto material El acto material Sin embargo Tiene que siempre Estar sustentado El acto material Para que sea legal Siempre tiene que estar Sustentado En un acto administrativo Y ahora les pongo ejemplos ¿Qué acto material Creen que realiza La policía Por ejemplo? La policía Es administración pública No Si saben La policía Es administración pública La administración pública En este caso La fuerza pública Un acto material Es Si vemos Si vamos a la esquina Acá en Aramburú Vamos a ver a una policía Que está Que hace Dirige el tránsito Zupito levanta Dirige Los carros que entran Los carros que vienen Del otro lado Ese acto Es un acto material ¿No? Todo lo que hace La policía Es un acto material Esos actos materiales De la policía En ese caso No son actos administrativos O sea Lo que está haciendo La policía Ahí no son Actos administrativos Son actos materiales Sin embargo Para que esa policía Puede hacer Lo que está haciendo Y sea legal Siempre tiene que haber Un acto administrativo Previo Que se haya emitido ¿No? No sé Alguna resolución De su superior Que le dice Tú de lunes a viernes Tienes que colocarte En tal lugar Y hacer La conducción Del tránsito ¿No? Siempre tiene que haber Un acto administrativo Previo Que legalice El acto material Que se realiza ¿No? Otro ejemplo ¿No? Las inspecciones Supongamos Tenemos un restaurante Y van los inspectores De la municipalidad Los inspectores Del área de salubridad Van a revisar Mi restaurante La inspección Es el hecho De ir Entrar al lugar Verificar Ver si todo Está correcto Y Ese acto Que realiza El inspector En ese caso Es un acto material Es un acto material De la administración Pública En este caso De la administración Pública Municipal ¿No? Pero no es un acto Administrativo O sea El hecho de caminar De ver De inspeccionar No es un acto Administrativo Sin embargo Para que el inspector Pueda hacer Lo que hizo Siempre tiene que haber Un acto administrativo De la administración Previo Que le haya facultado Hacer esa inspección Si no Si algún día El inspector Se levanta Y quiere ir Porque quiere ir Simplemente Ustedes podrían Cuestionar la legalidad De esa inspección No Entonces Los actos materiales En definitiva No son Actos administrativos Sin embargo No debemos Confundirlos Con No debemos Confundir Con comportamientos Comportamientos materiales Que llevan implícita Una declaración Una declaración ¿Cómo son? Los actos administrativos Tácitos Estos si son realmente Actos administrativos Si les ocurre algún ejemplo Cuando van Cuando van a una administración A mesa de partes Y les ponen un sello Un sello Y justo ese procedimiento O ese procedimiento Que están realizando El Tupa dice Que es de aprobación automática Ustedes han escuchado Esto de aprobación automática Hay procedimientos De evaluación previa Y de aprobación automática Justo este De aprobación automática ¿Qué quiere decir eso? Que con el sello Es como si la administración Sin embargo Sin embargo Todos los demás actos Materiales Que les he comentado Como las inspecciones La conducción del tránsito La ejecución coactiva Ni las actuaciones Ni las actuaciones De los privados Ni las actuaciones Materiales De la administración Pública Son actos administrativos ¿Cuál es el tercer Supuesto excluido? El tercer supuesto excluido De ser un acto administrativo Son Las actuaciones privadas De la administración Las actuaciones privadas De la administración Pública ¿Ustedes creen Que la administración Pública puede actuar Como privado? ¿O no? Puede actuar Como cualquiera De nosotros Un ejemplo ¿Qué se te ocurre? ¿Les ocurre algo o no? ¿De qué? Estás por ahí Pero eso Entraría dentro De la ley De contrataciones Del estado ¿Por qué? Adjudicación De menor cuantía Pero estabas bien En la contratación Pero no específicamente Lo que dijiste No, tampoco Cuando supongamos La administración Necesita de un local Para abrir Sus puertas Al público El contrato De arrendamiento ¿Con qué tipo De ley Crees que lo hacen? Código civil Ley de contrataciones Del estado Código civil Sí Tú tienes una casa Supongamos Tienes tu casa Y viene el ministerio De justicia Y te dice ¿Sabes qué? Me ha gustado tu casa Quiero alquilártela Para poner mi local Del ministerio de justicia ¿Qué tipo de ley Crees que va a usar Ahí el ministerio de justicia Para hacer el contrato De arrendamiento? Es código civil En cambio Cuando la administración Arrenda algo Un bien público Ahí es distinto Ahí se aplica Han escuchado De la SMB SNB Perdón La supervivencia Nacional De bienes nacionales La SBN Ellas tienen Una serie de normas Para arrendamiento Pero de bienes públicos Pero cuando estamos Al contrario Si la administración Quiere alquilar Un bien privado Tiene que regirse Por normas privadas Entonces cuando actúa Así la administración Está actuando Es una actuación Privada de la administración Y todo lo que emita No son actos administrativos Cuando actúa De manera privada Sin embargo Si hay que tener en cuenta Algo Que siempre habrá Un núcleo irreductible Un núcleo irreductible Que va a regirse Por derecho público En el mismo ejemplo Del alquiler De la casa Por el Ministerio De Justicia ¿Qué creen que O sea A pesar de que se va a regir Por derecho privado Ya el contrato Y la relación jurídica ¿Qué creen que Que creen que sí Se va a regir Por derecho público? ¿Qué parte? ¿Cómo? El presupuesto La decisión La administración No es que un día La administración Es una entelequia Está formada Por personas Como nosotros ¿Quién toma finalmente La decisión De alquilar La casa del señor O la casa Del otro señor? Toda esa decisión Todo el presupuesto Se va a regir Por derecho público O sea Toda la etapa previa Alquilar Va a siempre estar Regido por derecho público Derecho administrativo Pero ya la exteriorización Es decir La relación jurídica Contractual Va a ser regida Por derecho privado Entonces hemos visto Los supuestos Excluidos Es decir Lo que no es Acto administrativo Ahora vamos a ver Supuestos especiales Que están más bien Incluidos O sea que Si deberían considerarse Actos administrativos Que si deberían considerarse Actos administrativos Número uno Lo que se denomina Los actos internos Los actos internos Aquí ¿Qué les viene a la mente Cuando hablan de actos Actos internos? Correcto Lo que la ley Le denomina Actos de administración Interna Le llama la LEPAJ Actos de administración Interna Entonces Lo que dice La doctrina Es que los actos internos Por sí mismos No producen Efectos jurídicos Por sí mismos No producen Efectos Sobre los administrados Y eso en cierta medida Es correcto Porque es un acto interno Por ejemplo Pasa de un área Del área De asesoría jurídica Pasa al área De planeamiento Supongamos Es un nombre Que se me ocurre Entonces Ese informe Que pasa Es un acto administrativo Pero que no produce efectos En el administrado O sea En el destinatario Final del acto Por lo tanto El acto administrativo Interno Que podríamos decir Que tiene como Destinatario Es decir El acto administrativo Interno De administración Interna Tiene como Destinatario A la propia Administración A la propia Administración Pública Que expide El acto Eso es lo que Se denomina Una relación Reflexiva O sea La administración Emite ese informe O sea Un órgano Emite ese informe Por ejemplo Y lo envía A otro órgano Pero finalmente La administración Es una sola Tiene varios órganos Pero es una sola Entonces el destinatario De este acto Interno De este acto Administración Interna Va a ser La misma Administración Va a ser La misma Administración Y por eso Dice que es Una relación Reflexiva Cuando uno Reflexiona Que se mira Hacia adentro Esto es exactamente Lo mismo Es una relación Hacia adentro Y cuál Y cuál va a ser El contenido De estos actos Internos O sea Sobre qué versarán Cuál va a ser Su contenido El contenido De estos actos Internos O de administración Interna Va a ser De organización Trámite Trámite Mando O dirección O sea El objeto De estos actos Cuál va a ser Organización Cuando la administración Pública Emite un organigrama De su propia institución Finalmente Está emitiendo Un acto interno Entonces el organigrama Va a determinar La organización El ROF Por ejemplo El MOF ¿No? ¿Han escuchado Este ROF El MOF Este manual Organización y funciones El reglamento Organización y funciones Vendría a ser Un acto administrativo Interno De organización Trámites Determinadas Administraciones públicas Cuando pasan El expediente De un órgano A otro órgano En la parte de arriba Les ponen Una hoja De trámite También eso Vendría a ser Un acto De administración Interna Mando Dirección Cuando se les da Una orden El jefe Superior Dicta un memorándum O algo Al subordinado También es un acto Administrativo Interno Entonces A pesar de que No produce efectos Jurídicos Al administrado En sentido estricto Si es que Si produce efectos De hecho Tiene efectos Jurídicos En estos ámbitos De organización Trámite Mando Dirección Por lo tanto Desde mi punto De vista Es una declaración De la administración Que va a producir Efectos jurídicos Y es en el ejercicio Una potestad Por lo tanto Yo considero Que si es Un real Acto Administrativo Sin embargo La ley No me da la razón Y quiero que lo sepan La ley En su artículo Su artículo 1.2 Señala No son actos Administrativos Los actos De administración Interna De las entidades Destinadas a organizar O hacer funcionar Sus propias actividades O servicios Estos actos Son regulados Por cada entidad Con sujeción A la disposición Del título Preliminar De la ley Y de aquellas normas Que expresamente Así lo establezcan O sea Para el legislador Peruano Considera De que estos actos De administración Interna Estos actos De mando De trámite De organización No son actos Administrativos Sinceramente Yo discrepo Yo si creo Que son reales Actos administrativos Que a pesar De que no producen Efectos en el Exterior En el administrado Si producen Efectos Internamente Y eso De no producir Efectos Al administrado También es relativo ¿Por qué? Porque cuando Un órgano De una administración Emite un informe Supongamos De un determinado Caso O sea A pesar de que No produce efectos En el administrado De manera directa Si lo hacen Indirectamente Porque lo que Decide ese órgano Finalmente Se va a utilizar Para emitir El acto Administrativo Final No el producto Final Entonces yo Por lo menos Yo considero Que si los actos Internos Son reales Actos Administrativos Aunque quiero Que sepan Que la ley Establece Algo contrario ¿Qué otro ¿Qué otro Supuesto Debemos incluir? O sea Que realmente Es un acto Administrativo El segundo Supuesto Incluido O que deberíamos Incluir Es el reglamento ¿Se acuerdan Que vimos En la clase De ayer De que la administración Tiene funciones Cuasi legislativas Para legislativas Si se quiere Y emite reglamentos El reglamento Lo que hace Es desarrollar Hay reglamentos De desarrollo De leyes En otros países Por ejemplo Hay reglamentos Independientes No se han escuchado Estos reglamentos Independientes El reglamento Independiente Es cuando La administración Emite un reglamento Pero no desarrollando Una ley Sino un reglamento Sin una ley Previa Si se quiere Sino desarrollando Algún tema No legislado En teoría En nuestro país Eso no existe El reglamento Siempre tiene que estar Desarrollando una ley Pero volviendo al tema El reglamento A pesar de que Pareciera que La administración Actúa como poder Legislativo No lo es El reglamento Es realmente Un acto administrativo En ese caso La administración Lo que está haciendo Es ejercer Su potestad Reglamentaria Es una potestad Es una potestad Que se le ha asignado Para desarrollar Leyes El reglamento Básicamente Es emitida Por las administraciones Públicas Con su Acto administrativo De mayor jerarquía Supongamos que estamos En un ministerio Quien lo emite Va a ser el mismo Ministro O sea El máximo órgano De esa administración Es la que va a emitir Los reglamentos Es por eso Que les decía Que si uno quiere Impugnar un reglamento Por ejemplo Como ya está Ya lo emitió La máxima jerarquía De esa administración Lo que le quedaría Es O el recurso De reconsideración Para que el mismo Ministro En este caso Revise su acto O ir al contencioso Administrativo O para que un juez Sea el que revise El acto Pero si quieres Expulsar Un reglamento Del ordenamiento Jurídico Lo que tendrías Que utilizar Son expulsar Un reglamento Para todos Lo que les comenté ayer Tendrías que utilizar La acción popular La acción popular Que es una Es una medida Constitucional Que se tiene Y se interpone También ante el poder judicial Y el juez Ahí lo que hace Es analizar Todo el reglamento Y verifica Si está o no Acorde con la legislación Y la constitución Entonces ese sería El segundo supuesto Que realmente Es acto administrativo A pesar De que pareciera Una ley Una potestad Legislativa No lo es Es un acto administrativo Y el tercer Supuesto Que deberíamos Considerarlo Como un verdadero Acto administrativo Ya lo hemos visto Anteriormente Es el contrato público Acá ha habido Mucha discusión Respecto al contrato público Básicamente ¿Por qué? Porque nuestra visión Casi siempre Ha sido civilista El derecho administrativo Si se quiere Se ha desarrollado En los últimos años Hace 10 O poco más De 10 años El derecho administrativo No era tan estudiado Como lo es ahora Por lo menos No por lo menos En nuestro país Entonces por lo tanto La visión que se tenía Del contrato público Era una visión civilista O sea Cuando uno va al código civil Y ve lo que es un contrato Es el acuerdo de voluntades Para crear Modificar O extinguir Derechos o obligaciones Eso es lo que es un contrato Dos particulares Se ponen de acuerdo En un determinado objeto Por ejemplo Un contrato de compra-venta Se ponen de acuerdo En el bien Y en el precio Que se va a pagar Si los dos están de acuerdo Firman Y ya está listo el contrato Sin embargo Eso no se puede traslapar Al contrato público No El contrato público No es así No es que La administración pública Se encuentra en igualdad De condiciones Que el privado Que contrata con ella O el postor Si se quiere No están en igualdad De condiciones La administración pública Siempre va a tener Lo que se denomina El just imperium ¿No? El derecho del imperio No siempre va a tener Poderes exorbitantes Y al tener poderes Exorbitantes Nunca va a estar En paridad O en igualdad Con el privado Como si lo está Por ejemplo Un privado Con otro privado En el derecho civil Con otro privado En el derecho civil ¿No? Entonces Al no estar En paridad De condiciones En igualdad De condiciones Partiendo desde ahí El contrato público No es lo mismo Que un contrato civil ¿No? Además Como se señaló Anteriormente El contrato público Siempre van a ser Por la voluntad Unilateral De la administración Siempre van a ser Por la voluntad Unilateral De la administración ¿No? La administración Va a elaborar Las bases La administración Va a elaborar El contrato ¿No? Y para Para poder llegar A las bases Y al contrato Tiene que haber Habido primero Una orden De algún órgano Que necesitaba Por ejemplo Comprar lapiceros ¿No? O la administración Necesitaba comprar lapiceros Entonces Se le encarga El área de logística De la administración ¿Sabes qué? Que queremos lapiceros Entonces Logística tiene que mover Todo el aparato Público Para que finalmente Puede elaborarse Un contrato público Puede sacarse Un concurso Etcétera Y al firmar Ese contrato La administración En realidad Lo que está haciendo Es emitiendo Un acto administrativo El contrato Va a ser Un acto administrativo Como posee Una potestad pública Siempre va a ser Unilateral El acto Y en este caso El contrato público Gracias a Dios Ya hay bastantes Personas que están Considerando que Esta teoría Es la correcta Yo considero Que es la correcta Y de hecho Si uno sale Del Perú Por ejemplo Se va a España Esto ya está Más que estudiado Y se considera Así Y bueno Ojalá Esto se llegue A implantar acá Entonces Hasta ahí Tienen alguna pregunta Respecto a lo que Hemos visto hoy día Que es el acto administrativo Sí 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 Ya Correcto Y donde da el servicio Como medida correctiva ya correcto ya y van a contencios la multa pero la medida correctiva no la medida correctiva no se suspende salvo que consigas una medida cautelar que es lo que te había comentado una cautelar correcto al juez contencioso tienes que pedirle una medida cautelar claro o sea el juez contencioso que es lo que hace recibe el acto administrativo que ha metido en este caso el indecopi y recibe la defensa en este caso de la persona que ha sido agraviada con la multa la defensa que va a decir el indecopi ha resuelto mal por esto, por esto, por esto por lo tanto, primero emite una sentencia que declare nula ese acto administrativo y además desde el punto de vista se debería pedir una medida cautelar que suspenda los efectos de la medida correctiva hasta que se resuelva pero la multa que te puso el indecopi con la sola interposición de la demanda ya se suspendió pero la medida correctiva no o sea, en ese caso el indecopi su ejecutoría coactiva podría ya comenzar a ejecutar la medida correctiva hasta que lo cumpla en este caso eso se denomina multas coercitivas y eso es ejecución coactiva esas multas no se pueden impugnar bueno, entonces hasta ahí hemos visto lo que es el acto administrativo el concepto hemos visto los requisitos que tiene el acto los supuestos excluidos o sea, lo que no se debe considerar acto administrativo y los supuestos incluidos que son estos tres los actos internos los reglamentos y los contratos públicos ahora vamos a ver muy rápidamente porque ya nos queda poco tiempo las clases de actos ¿qué tipo de actos administrativos pueden haber? entonces tenemos en razón del sujeto del sujeto que las emite el acto puede ser un acto simple o un acto complejo el acto simple es cuando solamente interviene un órgano administrativo para emitir el acto sencillo un solo órgano de la administración interviene analiza y emite el acto final el acto complejo es cuando intervienen dos órganos administrativos o más o dos administraciones públicas es decir no un órgano dentro de la misma administración sino que interviene una administración pública tercera para poder emitir ese acto eso es lo que se denomina acto complejo ¿no? su perfección para su perfección intervienen varios órganos de la administración ¿no? y esto se da por ejemplo cuando hay competencias conjuntas ¿no? cuando hay competencias conjuntas se dan este tipo de actos complejos eso es por el sujeto activo es decir por quien emite los actos administrativos luego por el sujeto pasivo es decir quien recibe el acto administrativo pueden ser actos externos o actos internos el acto externo es se dirigen hacia afuera de la administración es sencillo es el acto que se dirige hacia afuera lo recibe el administrado entre los actos externos podemos encontrar los singulares es decir cuando se dirige a un solo administrado un solo administrado es el que recibe el acto o pueden ser actos generales ¿no? cuando se dirigen a una multitud indeterminada de personas ¿no? por ejemplo un acto singular vendría a ser cuando notifican una sanción es un solo administrado está completamente identificado y recibes tu notificación pero supongamos que son varias las personas que se van a notificar entonces ¿qué es lo que se hace? una publicación o un edicto ante el peruano en este caso vendría a ser un acto administrativo general para un número indeterminado de administrados ¿no? entonces eso es dentro de los actos externos donde tenemos los singulares y los generales los actos internos es justamente los que ya vimos desde mi punto de vista son actos administrativos y son actos dentro de la administración o sea la relación reflexiva que tiene la administración luego ¿qué tipos de actos tenemos? y eso es lo que me interesa que se les quede también los actos definitivos los actos que causan estado si han escuchado esta frase los actos firmes y los actos discrecionales ¿no? el acto definitivo también denominado final es contrario al acto de trámite los actos internos recuerdan que son actos de trámite actos que van de un órgano a otro para finalmente emitir el acto el producto final el acto definitivo es justamente eso el producto final cuando primera instancia por ejemplo emite la resolución de primera instancia eso es un acto definitivo es el producto final luego de haber pasado todos los trámites el acto que causa estado no solamente es el acto final sino es el acto que ya culminó con todas las instancias administrativas eso es lo que se denomina y eso lo podemos ver en la constitución es un acto que causa estado ese es el nombre correcto que se le da al acto administrativo cuando ha culminado todas las instancias administrativas acto que ha causado estado y el acto firme es aquel acto que además de causar estado ya ha pasado el plazo para poder impugnarlo por lo tanto como ha pasado el plazo para poder impugnarlo el acto ya está firme es decir no se puede impugnar ni en vía administrativa ni en vía judicial ¿cuántos meses tenemos para interponer a un contencioso? correcto o sea para que un acto sea completamente firme tiene que haberse agotado la vía administrativa y tienen que haber pasado esos tres meses por lo menos para que el acto sea completamente firme ya no lo puedas impugnar en la vía judicial cuando un acto es firme ¿qué salida tendría la administración? supongamos si se da cuenta que ha emitido mal ese acto la nulidad de oficio la nulidad de oficio tiene un año de mutuo propio para declarar la nulidad de oficio del acto y dos años para poder llevarlo al poder judicial o sea la propia administración iría al juez a decirle ¿sabes qué? me equivoqué tu juez declara nulo este acto entonces esos son los tres tipos de actos que quiero que se les quede en la mente el acto definitivo el acto que causa estado y el acto firme entonces no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta si no ¿sí? a la que culminase la vía administrativa sí correcto salvo de que supongamos bueno ya son casos especiales pero ¿qué pasa si nunca resuelve la segunda instancia por ejemplo? la ley dice que podrías irte de frente al contencioso a pesar de que la segunda instancia no es resuelta aplicando ¿qué? el silencio administrativo negativo en este caso aplicas silencio administrativo negativo entonces dices como que la segunda instancia te negó y te vas al contencioso ya son casos especiales no sé si hay otra pregunta hasta ahí si no hasta ahí culminaríamos hasta ahora hemos visto entonces que es la administración pública y hemos visto que es el acto administrativo y bueno muchas muchas gracias gracias